Recibimos la visita hace un tiempo y cerramos un convenio de colaboración en desarrollo de sistemas informáticos con la gente de Guru. Guru es una empresa que se dedica a la analítica de datos y a la aplicación de modelos analíticos predictivos de inteligencia artificial. El objetivo de trabajar en conjunto con esta empresa es trabajar en la última etapa que teníamos proyectada para este año y para todo lo que es el objetivo estratégico de informática médica que era utilizar los datos que produce el hospital y evolucionar la etapa del centro de comando para aplicar ya modelos de inteligencia artificial sobre los datos que tiene el hospital. Al ser Ramón Carrillo una institución digital y con un alto nivel de informatización donde el foco nuestro no solamente fue las áreas clínicas sino también las áreas operativas nosotros podemos obtener datos de todo el proceso de atención al paciente desde la admisión, pasando por la enfermería, pasando por la parte médica, pasando por la parte operativa, la parte de limpieza, la parte de ropería, transporte del paciente. Todos esos usuarios o empleados que trabajan sobre el sistema informático van generando una trazabilidad del paciente y nos van narrando paso a paso cómo se desarrolla el proceso y genera datos que nosotros después podemos analizar. Por ejemplo, para saber qué atraso tenemos en el inicio de atención de un paciente en las agendas, cuánto demora en limpiarse una habitación para ser liberada nuevamente para su uso. Eso nos permite tener mucha información, pero también basado en este desafío tan actual que tienen todos los hospitales, tenemos una problemática también actual que es manejar esa grande cantidad de datos. El hospital hoy produce una cantidad de datos imposible para analizar desde el punto de vista humano. Entonces, nosotros trabajamos en estos modelos analíticos predictivos que lo que hacen es valorar todos estos datos en gran volumen y ayudar a los gerentes a tomar decisiones sobre los datos en tiempo real. El objetivo principal de trabajar con estos modelos y herramientas de inteligencia artificial es optimizar el hospital digital, por lo cual fue pensado y estrategiamente concebido este hospital. Sería cómo llegar a la cúlmine de nuestra estrategia. Primero, empezando por la digitalización. Segundo, en el manejo de los análisis de datos. Y ahora en la aplicación de modelos automáticos de análisis predictivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!